Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la peste negra. ¿Y qué fue de esta pandemia? Bueno, debemos decir que esta peste fue una de las más terribles pandemias que ha castigado a la humanidad, especialmente a Europa, Asia y el norte de África durante el siglo XIV, logrando su cumbre máxima entre los años 1345 y 1350. También decir que la peste negra fue originada por una bacteria que se transmitía por medio de las pulgas de las ratas, que fue transportada desde Asia y entró en Europa a través de los puertos de comercio más activos, es decir, Venecia y Génova. Y por último decir que dicha peste se expandió ligeramente desde el Mediterráneo, centro y norte del continente europeo, llegando hasta Rusia, Escandinavia y Escocia. Sigamos hablando un poco más sobre esta peste negra, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, para comenzar debemos decir que la principal causa es la bacteria llamada Yersinia pestis, que comúnmente se halla en las pulgas y en los piojos de algunos roedores, siendo las ratas y sus pulgas como los causantes transmisores de la bacteria. También, por otro lado, debemos decir que actualmente han logrado explicar que, más allá de las ratas, otros factores, como el cambio de clima con veranos más calientes y secos, favorecieron la proliferación de este tipo de bacterias. Y por último, decir que otro punto que influyó más que las mismas ratas, fueron las condiciones higiénicas, ya que fueron un punto definitivo para la pandemia. Continuemos hablando un poco más sobre esta peste negra, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, entre sus características debemos mencionar que es llamada peste negra por el aspecto de las ampollas o bulas hemorrágicas que producía en la piel, las cuales se oscurecían dando un aspecto necrótico, es decir, de color negro. Otra de sus características es que la enfermedad se puede mencionar de varias maneras, es decir, como peste bubónica, peste neumónica o septicemia. Y también mencionar que la bacteria Yersinia pestis, causante de la enfermedad, fue descubierta y tipificada muchos años después, es decir, en 1894. Otra característica es que la proliferación se debió a una combinación de factores donde la falta de organización sanitaria y las escasas medidas higiénicas en la población fue fundamental. Y la última característica que mencionaremos es que la devastación fue total, incluso siendo responsable de la muerte de reyes como Alfonso VI de Castilla, Juana II de Navarra, Margarita de Luxemburgo, la reina consorte de Hungría y Felipa de Lancaster y la reina consorte de Portugal. Continuemos hablando un poco más sobre esta peste negra, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, entre sus consecuencias mencionar la pérdida de alrededor de 20 millones de personas en Europa, 60 millones de muertos entre Asia y África y también áreas despobladas y abandonadas con intensos movimientos demográficos. Y más allá de las consecuencias demográficas, también hubo consecuencias económicas con retrocesos muy drásticos, dejando minúsculos comercios y agricultura y una radical disminución de población de las áreas cultivadas y también un profundo nivel de desnutrición y pobreza causados por el retroceso de la economía. Y para finalizar, decir que la peste negra fue categórico o fundamental para el fin de la Edad Media, ya que la baja mano de obra y la crisis dio paso a la creatividad e innovación que promovió acontecimientos como el descubrimiento de América. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima! Gracias.